... Si usted fuese la abogada de Andrés Hurtado Chibolín y visto lo visto, usted sí le aconsejaría que sea colaborador eficaz o confesión sincera y que también quisiéramos que nos explique la diferencia que mucha gente no lo tiene claro. Bueno, la diferencia trascendental entre la confesión sincera o la confesión anticipada frente a la colaboración eficaz es que en la confesión sincera simplemente se reconoce como culpable antes que el proceso penal continúe, de esa manera se ahorra todo un proceso al Estado y se reduce su pena. Pero en la colaboración eficaz tiene que brindar información adicional, sobre todo de otros involucrados en los delitos que conoce o que cometieron juntos. En la colaboración eficaz es posible que se le brinde la libertad inmediata, pero lógicamente a cambio de esta información nueva que brinde además al Estado la posibilidad de sancionar a otros implicados en los delitos que se revelen. Y en la confesión sincera también se puede lograr la libertad o simplemente reducción. La reducción de la pena. Ah, o sea, la reducción de la pena. La reducción de la pena. Exacto. La reducción de la pena. Mejor ser colaborador eficaz si quieres estar libre. Exactamente, por eso yo digo, se lo digo al señor Andrés Hurtado y a todo aquel que quiera colaborar con la justicia, si yo fuera su abogada le recomendaría la colaboración eficaz, la colaboración eficaz porque eso le permite abandonar la cárcel inmediatamente, pero tiene que brindar información nueva. Mientras más avance el proceso penal, menos información nueva podrán brindar. En consecuencia, yo espero que el abogado del señor Andrés Hurtado le brinde esa oportunidad a él y también nos brinde a los peruanos la oportunidad de conocer qué otros criminales han estado alrededor de Andrés Hurtado. Nosotros le preguntamos al abogado Riera y él dijo que Andrés Hurtado Chivelín no, no lo va a hacer. Y se lo preguntamos hasta hace poco, ¿no? Sí. Yo se lo pregunté días antes. No veía abierta esa posibilidad, entonces. Para él creer fehacientemente que es inocente. Bueno, es posible que el abogado Riera esté presionado también, por otros clientes, otros patrocinados que él tenga, quienes no les conviene, que al resultado hable sobre los delitos que esos otros clientes del doctor Riera puedan haber cometido. Siento que usted sabe de qué se trata. Yo tengo sospechas sobre otras personas, pero creo que es necesario tener el medio probatorio. Así es, sí. Claro que sí. Ahora, me pongo a pensar y digo, esta gente que delinque, que se involucra con el lavado de activos y que, en fin, organiza todo para lograr sus fines, luego se acoge a una colaboración eficaz, sale y puede seguir disfrutando de todo el dinero que ha acumulado hasta ahí. Hay una incautación, hay... O sea, ¿sale tan bien librado y listo para disfrutar de todo lo que amasó delinquiendo? No. Si la Procuraduría General de la República cumple correctamente con sus funciones, inmediatamente recupera la propiedad de ese dinero que, por ejemplo, pudo haber ser obtenido como producto de corrupción de funcionarios, porque ese es dinero del Estado, ¿no? Y también incauta aquellos otros bienes que se puedan haber cometido en, digamos, en el narcotráfico, en el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ahora, doctora, ¿cómo podemos confiar en nuestro Ministerio Público visto lo visto? Tan podrido, tan corrupto. O sea, ¿cómo sabemos que todo lo que firmó, por ejemplo, la señora Peralta es justo? Yo creo que todo lo que haya hecho la señora Peralta está en estos momentos en tela de juicio y debe ser revisado, al igual que lo que haya hecho la doctora Patricia Benavides y al igual que lo que haya hecho también la propia Marita Barreto, ¿no? Para que no se crea que nuestra opinión, que nuestro llamado a la justicia es solamente para uno de los bandos que funcionan al interior del Ministerio Público. Yo sigo creyendo... ¿Y lo van a remover todo? O sea, hay gente que pesa inocentemente... Por supuesto. Hay criminales que han sido liberados incluso de que se les inicie un proceso penal. Estamos hablando, por ejemplo, de Martín Vizcarra. Estamos hablando de personas como la ex Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, cuyo padre, mientras ella era Ministra de Economía, tuvo un contrato de 1.600.000 soles y ninguno de ellos fue juzgado en el tiempo de la señora Zoraida Ávalo, en donde también era Fiscal Suprema la señora Patricia Benavides y otros más, ¿no? Entonces, ¿en qué país vivimos que no podemos confiar en nuestras autoridades? Yo creo que no es que no se pueda confiar en todas las autoridades. Exactamente. Pero hay que decir que cada vez hay más. Pero hay que decir que cada vez hay más. Pero hay que decir que cada vez hay más. O sea, antes... Eres generosa. Antes, no sé, yo tenía la impresión, no sé, pues, la mujer es menos, ¿no? Menos corruptibles. Ahora es todas las mujeres. No, hay que quitarse esa idea. No necesariamente. Mira, ahí tenemos a Nadine Heredia. Creo que cuando hablamos de la policía, sí, las mujeres son menos corruptas. Pero cuando hablamos de otra... Estaba haciendo una lista muy interesante, perdóneme. Nadine Heredia. Susana Villarán. Susana Villarán. Desde mi punto de vista, la exfiscal Patricia Benavides, desde el momento en el que también recibía condecoraciones de manos de López Aliaga, que en ese momento estaba procesado por lavado de activos. Se ha denunciado. Se ha denunciado por lavado de activos. Claro, López Aliaga también lo han denunciado por lo mismo. Y también, el mismo tema, lavado de activos y también muy cercano, muy frecuente, invitado frecuente, ¿no? Así como pasajero frecuente del programa de Chibolín. Así es, exactamente. Entonces, tratando de responder la pregunta, tratando de responder la pregunta sobre qué hacemos, en quién confiar, yo creo que hay que empezar a rescatar esas figuras excepcionales que pueden estar actuando bien. A mí, más o menos... Pero cómo saber. Bueno, mira, por los resultados de los procesos o del trabajo que tienen a cargo, me ha satisfecho en cierta medida el trabajo del fiscal que vio el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Ha logrado, finalmente, que se sentencie, por lo menos en primera instancia, a Alejandro Toledo, porque también cometemos un acto de injusticia cuando debajo de ese manto de corrupción para todos entran aquellos que no necesariamente y que quizás dentro están luchando contra una gran corriente de corrupción. Entonces, siempre hay que creer. Y también hay que creer, pienso, en los medios de comunicación, en los periodistas. Miren, yo no creo que haya santos. Hay periodistas que efectivamente tienen sus candidatos, hay periodistas que tienen seguramente algunas personas contra quienes inician sus investigaciones con mayor ímpetu, pero yo creo que hay que escuchar a todos y todo, porque nadie es dueño del 100% de la verdad. Es por eso que yo confío muchísimo en los medios de comunicación, escucho a todos, me nutro de la información que todos dan, y yo misma voy sacando finalmente como se dan mis conclusiones. Y yo creo que usted que anda haciendo zapping en los diferentes canales, que hay unos que ni tocan el tema, o sea, ojalá me gustaría escuchar sus opiniones. Pero de Alfredo Benavides, nadie habla, es como si no existiera el tema, por decir solamente alguien, ¿no? Claro, y hay políticos también que han estado vinculados a Andrés Hurtado y de quienes tampoco se habla nada, ¿no? Sí, hay cosas allí muy extrañas. Yo sé lo que siempre digo y recalco, porque aunque pareciera, no todas las personas que están relacionadas de una u otra forma amicalmente o han ido al programa de Andrés Hurtado Chibolín, están coludidos en algún tipo de delito. Es cierto, pero cuando... Sería justo, ¿no? Claro, pero mira, hay cargos también en los que yo creo que una de las condiciones es no tener amigos, ¿no? A mí me ha dado muchísima pena ver un caso de un alto funcionario que estaba relacionado amicalmente con Andrés Hurtado. ¿Cuál alto funcionario? Un ministro del Interior que estaba también... que tiene que ver con la lucha antidrogas, precisamente, ¿no? Entonces, hay cargos en los cuales no es necesario tener más que un amigo. El cargo de fiscal de la Nación es uno en el que se requiere no ser tan amigable, por ejemplo, ¿no? Y hay otros indicios que rodean, pues, estas amistades que hacen pensar que ha habido intercambio de favores. Figura de ATV era el incondicional de la hora recluido en el penal de Luri Gancho. Como dice aquí, eran uña y mugre. Ex asesor de ex fiscal de la Nación, dice que el conductor le pidió un favor para el humorista. Y el favor de que trataba, según lo trascendido, de liberarlo, absorberlo, en el caso, en el don de él, estaba involucrado, ¿en qué? Lavado de activos. Sí, creo que... Entonces, algo... Sí. La justicia tiene la última palabra, pero... ¿Todos? O sea, ¿estarían en un error? ¿Todos han alucinado lo mismo? ¿Todos han fantaseado lo mismo? ¿Qué va a derivar de esto? Espero que ese caso dé lugar a una investigación profunda, porque no solamente involucra a la señora Patricia Benavides, sino a otros fiscales encargados de los delitos de lavado de activos, como el señor Vega Bacaro. Porque esa visita se habría dado, aparentemente, la reunión... Según Villanueva. Según Villanueva, se habría dado una reunión entre la exfiscal Patricia Benavides y el señor Vega Bacaro, para favorecer, precisamente, al actor Alfredo Benavides. Entonces, eso tiene que ser investigado, no tiene que quedar en mera anécdota. Una pregunta. ¿Usted cree que a la señora Peralta, Elizabeth Peralta, al final continúe en libertad el proceso? La señora Elizabeth Peralta ha sabido utilizar los pocos conocimientos que tiene como fiscal de la Nación. Por ejemplo, hizo algo que Andrés Hurtado no hizo. Ella misma solicitó, o sea, ya no, a la solicitud de impedimento de salida efectuada por el fiscal a cargo. Ella demostró tener un arraigo domiciliario. En cambio, Chibolín dijo que no tenía un domicilio, que no sabía, no se acordaba en dónde domicilaba. No, él se... Estuvo muy mal asesorado desde el inicio y yo creo que sigue mal asesorado. ¿No? Entonces, la señora Elizabeth Peralta, a pesar que ni siquiera sabe cómo se llama el delito de proxenetismo, no es proxoneta, es proxeneta, y eso nos hace ver que no tiene los elementos básicos, los conocimientos básicos, ni siquiera para ejercer como abogada. Y de valores. También, porque... No, a mí me dijeron, pero como yo en mi trabajo... Ah, sí. Le parece algo menor, ¿no? Le parece una tontería. Alguien que trate con personas. A eso me refiero cuando digo que hay funcionarios que deberían saber que no deben ser amigos de todos y al contrario, su círculo amical debe eliminarse prácticamente cuando ejercen tan importante cargo. Por supuesto, pero la señora Elizabeth Peralta, la fiscal que en esos momentos, bueno, la que está en imágenes, supo utilizar los poquísimos conocimientos penales que tuvo y los presentó ante el juez a cargo de tal manera que, bueno, tiene impedimento de salida, pero está libre todavía en las calles. Quizá no eran ni sus conocimientos, sino que se dejó asesorar. Tal vez se dejó asesorar. Porque visto, lo visto... Quizá sus propios colegas fiscales la ayudaron, ¿no? También la han librado hasta ahora. Sus propios colegas fiscales para ayudar que ellos tarden en caer o pasen inadvertidos. Podría ser, exactamente. Ahora, ¿saben lo que preocupa? Que ahora, como yo no creo que sea Ponte, la fiscal. Tiene que tener gente abajo que también vayan al ritmo del estilo de trabajo. Por eso esas son organizaciones, bandas. No actúan aquí solo ni dos ni tres. Para tú armar y llevar a cabo todo eso, vas viendo quién te ayuda aquí, qué contacto tienes aquí, quién te facilita, quién te autoriza, los papeles, quién te los firma. Y es por eso tan importante que el Congreso de la República reconozca y rectifique los errores que ha cometido en esa famosa ley contra las organizaciones criminales en donde prácticamente ha eliminado el delito de corrupción de funcionarios como uno de aquellos que dan lugar a la formación de organizaciones criminales. ¿Pero por qué entonces? Esa ley, o sea, estamos retrocediendo. No estamos retrocediendo, están haciendo leyes para protegerse porque nos están diciendo somos una banda criminal y no queremos que las represalias que nos vengan cuando nos vayamos nos caigan encima. ¿Cómo voy a probar algo que sé que me va a perjudicar a mí y a todo mi entorno? Puede ser juez y parte. Y si eso procede, nos están diciendo que estamos tomados por una banda criminal. No estamos tomados mientras no nos rindamos todos. ¿Pero qué hacemos? Tenemos que seguir protestando de la forma que hacemos. Evidenciando, denunciando. Así es, en estos espacios. Que si tú eres de este partido, que si tú eres del otro, que si tú eres de un canate. El enemigo común, el enemigo de todos los peruanos es la corrupción y la gente que colude con ellos. Exactamente. Por eso, por ejemplo, a mí me ha gustado esta invitación porque es un programa ampliamente visto por las familias peruanas en un horario absolutamente familiar y en donde nosotros también podemos hacer docencia sobre nuestros deberes y sobre nuestros derechos ciudadanos y sobre la importancia de protestar de manera pacífica contra estas actuaciones de los congresistas que nos hacen retroceder en la lucha, no solamente la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra las organizaciones criminales. ¿Cómo es posible que hayan eliminado el delito de corrupción de funcionarios de esa clasificación de organizaciones criminales y precisamente para cometer corrupción necesitan de una organización que se enquista en todas las instituciones del Estado? Y los peruanos tenemos que sentirlos. ¿Quién fue el gestor de eso? ¿Quién propuso? Tiene que haber alguien que haya dicho eso. De ahí ya te sumas, pero hay alguien con nombre y apellido que hizo eso. Ahí empezamos a armar, ¿no? Exacto. Así es. ¿Quién propuso esa ley? ¿Por qué la propone? ¿Qué quiere tapar? ¿En qué? Y los peruanos tenemos que estar atentos porque los dejamos avanzar y luego... Ahí está. ...hacen las leyes. En nuestro país... Mira, en el Congreso... ...mafia. Yo pienso, no todos, por favor, siempre hay excepciones. Pero yo creo que tenemos que revisar todas las actuaciones que se están desarrollando en el Congreso de la República. La ley contra las organizaciones criminales. Yo sé que hay muchísima gente que está aplaudiendo la entrega del puerto de Chancay a la República Popular China. Yo creo que es bueno que haya empleo, pero lo que pasa es que la están regalando. O sea, las condiciones en las que han entregado el puerto de Chancay a los chinos y esa entrega también tuvo como actores a congresistas de la República marinos. Debería llevarnos a analizar en esos momentos esas malas condiciones para el Perú en que fueron entregadas. Porque estoy segura que en unos años los peruanos nos estaremos lamentando de no haber protestado hoy contra ese entreguismo en el caso del puerto de Chancay que se ha dado en el Congreso de la República. Doctora, como siempre, un placer, un gusto tenerla aquí en el programa. Siempre bienvenida. Siempre bienvenida y siempre aclarándonos todo y evidenciando lo que todos los peruanos necesitamos saber. Se lo agradecemos mucho. Gracias por su tiempo. Siempre en su casa. Yo estoy feliz de estar acá. Gracias. Gracias, doctora. Vamos ahora con Claudia Koster. Sí, la periodista peruana que no le tembló el pulso en sacar su teléfono y evidenciar a Yosete Hurtado. Desde Los Ángeles nos revela detalles desconocidos hasta ahora para nosotros. Mira. La gente en televisión puede aparentar un personaje, pero cuando realmente conoces a las personas, pues te das cuenta que no siempre es igual a lo que aparentan ser. Después que la periodista peruana, radicada en los Unites, Claudia Koster, evidenciara a Yosete con sus preguntas y desnudara su verdadera personalidad, nos quedamos con las ganas de enterarnos qué más le sabe la periodista, porque según Claudia, se conocen hace uff. Esa forma como se saltó la valla y que quiso correr ahí para, o sea, cual fan en un evento privado, a mí me avergonzó mucho. Escuchen esta historia, cuando la periodista la llevó a un evento con la sensual actriz Carmen Electra. Ella me dijo para como que la llevara a algunos eventos y cosas así, porque es su manera creo de ahí envolverse, así como la buenita, porque no solamente ha sido conmigo, ya escucho otras historias de otras personas. Y dije, ok, mira, te voy a invitar a un evento, un evento de Hollywood, pero pues acá hay normas. Si algo pasa, si alguien se comporta mal, la que queda mal soy. Se comportó de una manera que no debe comportarse, se comportó cual fan, así como de frente, quería que le quería agarrar su cámara y que empezara a grabar y le decía, tú no puedes hacer eso, acá es un protocolo, no puedes pasarte encima de seguridad ahí. Déjame que yo la conozco, le puedo decir a Carmen que se tomó la foto contigo, pero esperarte un ratito. Y tuve que hablar con la persona que me invitó porque me dijo Claudia, ¿qué está pasando? De lo que nos venimos a enterar, y no solo tuvo esta mala experiencia con Giosetti, Claudia Costers también nos revela que la engreída de Chibolín no es bien vista por algunas marcas en los Estados Unidos. Hay una de las tiendas que realmente no le quieren mucho, creo que algo ha pasado por ahí. Es como que no le gustaría estar involucrado con una persona que dice que está involucrada ahorita en cosas un poco turbias en el país. El contacto que tuvieron con ellas un par de veces es como que no se llevaron la mejor de las impresiones. Como todos periodistas, uno tiene fuentes, pero en realidad pues hay que tener el ok de estas personas para poder hablar un poquito más. Y hay muchas personas que no me han dado los mejores comentarios de ellas. ¡Asu! ¡Qué fuerte! Entonces todas estas publicaciones de Giosetti y Génesis, donde las vemos de toreras o publicitando disfraces, son puro floro. Parece que se están esmerando para que las veamos que están chambeando. Y de pasadita, la DEA también. Incluso Giosetti deja claro que ya tiene agenda para la próxima semana. Tengo que organizarme, organizar todo para la siguiente semana, que se vienen más cosas. Pero ahora escuchen a la Costers. La periodista recuerda un episodio a pocos días del Latin American Music Awards, que involucra directamente al fenecido programa. Hoy es sábado con Andrés. Chocaron con su chamba. Y todo por culpa de Giosetti. Y teníamos, digamos, de lunes a jueves, varias entrevistas con diferentes artistas en ese momento. Becky G, Maluma, en ese momento, Prince Royce, Wisin Yandel y un montón. Y en este caso me contactaron para Perú. Quiero que las entrevistas manden saludos para el programa tal. Y que también hagas la intro y que todo sea relacionado y menciones todo el tiempo al programa. Y el último día, de la casualidad que me dicen, Oye, Claudia, ¿sabes qué? Queremos una cosita más. Una cosita más. El día que vayas a la Red Carper, porque creo que es mañana la Red Carper, ¿crees que puedas llevar a Giosetti, Gustavo? Y yo le dije, perdón. Y me dicen, sí. Lo que pasa es que queremos que ella esté también en la Red Carper contigo. Pero no lo voy a hacer, le dije, porque no he tenido muy buena experiencia con ella. Y nunca me pagaron, porque no la llevé. Nunca se volvieron a contactar, se desaparecieron. Bueno, una raya más al tigre. Pero que choquen con los frejoles. Ni por error. Pero felizmente que a Claudia Costers no le ha faltado chamba en los United. Y ha trabajado en las cadenas televisivas más ranqueadas en tierras gringas. He trabajado con Telemundo, con Univisión, ahora Univisión Televisa. He trabajado con Estrella TV, con NBC, con ABC, con varias cadenas americanas y latinas. La periodista se ha acodiado con la creme de la creme en las alfombras rojas de los Oscars, los Emmy, los Latin Grammys, los Billboard. Y ha entrevistado a Robert De Niro, Danny DeVito, Sebastián Yatra, Camilo, Rao Alejandro, Antonio Banderas, Anuel. La lista es interminable. Y dentro de pocos días se vienen cositas que compartirá con nosotros. Hola, soy el Dr. Félix de Baja la Pel, Medicina Estética y Láser. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante, sobre cómo tratar las cicatrices. Las cicatrices son marcas en la piel que muchas veces son un mal recuerdo. Sin embargo, los avances de la tecnología permiten eliminar todo tipo de cicatrices, incluyendo las de la varicela. Las cicatrices tienden a ser un tejido de reparación de cómo el cuerpo, de forma muy natural, trata de borrar una lesión en la piel. El cuerpo repara esa zona con unos componentes de nuestro mismo organismo, que es la fibrina. Y finalmente queda una cicatriz, que podría ser una cicatriz queloide o una cicatriz hipertrófica, elevada o atrófica, o de otros tipos. ¿Qué tipo de cicatrices es de la varicela? Por ejemplo, de las cicatrices de varicela, estas son cicatrices atróficas donde falta tejido, pero que se pueden tratar de forma muy exitosa, combinando técnicas con láser y un láser. ¿Y cuál es el láser que más se utiliza para las cicatrices? Escucha atentamente. El láser que más usamos vendría a ser el láser de CO2 fraccionado, que también puede ser complementado con los láseres vasculares, como el niodimo jazz o el láser fotona. El láser emite un haz de luz que penetra la piel de forma profunda. Este crea colágeno y elastina, el cual va a reparar nuestros tejidos, que vienen a ser en este caso las cicatrices, y van a darle un aspecto más bonito, parecido más a una piel normal. Se pueden utilizar rellenos para solucionar algunas cicatrices. Esto es de forma temporal, pues produce un resultado de aproximadamente dos años, pero también se pueden combinar con otras técnicas para un resultado definitivo. La ventaja de este tratamiento es ambulatoria y se obtiene resultados asombrosos. Los resultados que se logren en el tratamiento de cicatrices van a ser diversos. Algunos pueden mejorar un porcentaje intermedio y otros pueden llegar incluso a un porcentaje bastante alto de más de un 90%. Las ventajas de estos procedimientos es que son ambulatorios, no requieren una anestesia general, no hay sangrado y los resultados son asegurados. Las cicatrices se pueden tratar tanto faciales como corporales, pero las faciales tienen un periodo de tratamiento más corto en comparación a las corporales, pero ambas pueden lograr resultados bastante altos. Recuerde llevar una consulta previa para llevar a cabo este tratamiento y así pueda tener la seguridad que usted merece. Todo tratamiento exitoso empieza con una evaluación correcta. El paciente pasa una consulta médica con un médico, el cual va a evaluar, va a analizar la cicatriz y le va a dar alternativas de tratamiento. Si usted busca realizarse este tratamiento, Vázquez, La Pena, medicina estética y láser, tiene un mensaje para usted. Aprovechen esta súper promoción, paquete libre de cicatrices, con un 30% de descuento y de cortecía dos cremas regeneradas. Aprovechen esta súper promoción, paquete libre de cicatrices, con un 30% de descuento y de cortecía dos cremas. Aprovechen esta súper promoción, paquete libre de cicatrices, con un 30% de descuento y de cortecía dos cremas.